Leyentes, no sé si les pase a mí a cada rato, cada vez que entro a una librería de las nuevas y voy a la zona infantil, se me antojan un montón de libros. Por eso hoy les comparto los libros que hubiera querido tener yo de niña. ¿Me acompañan? Si el día de hoy hay una oferta de libros infantiles y juveniles que ¡guau! ¡guau! es lo único que puedo decir. Me da envidia, ¿por qué? Porque a mí no me tocó, no sé ustedes, pero no me tocó tantos colores, materiales, temas, para nada. El día de hoy es un agasajo ir a una librería a la zona de libros infantiles y juveniles. Entonces el día de hoy, en base a lo que yo he visto, que pues le gusta a mi nieto, libros que tengo con él, que leemos continuamente aquí, les voy a compartir los libros que yo hubiera querido tener cuando niña, porque sí, se me antojan y se me hacen fenomenales. Vean, para bebititos, por supuesto que para los bebititos hay, vean, este fue el primer regalo, el primer libro que yo le regalé a mi nieto. Es de tela y es un pequeño cuentito de un pequeño chef. Y tiene estas piezas que, vean, se quitan para que él vaya viendo las partes de la comida. Vean aquí el huevito, ¿sí? Un horno con sus galletas. Y pues para el bebé es fenomenal porque les gustan las texturas. Bueno, al principio solo le gustaban las texturas. Ya a partir de un año fue cuando empezó a jugar más con las piececitas. Y el día de hoy, aunque no lo crean porque mi nieto tiene, ya casi va a cumplir cuatro años, lo sigue ocupando de almohada. Entonces eso se me hace fenomenal para los chiquitos para que empiecen a encariñarse con las historias y los libros. Para niños ya de como de dos años y medio a cinco años, estos libros son bien importantes. El material, el material para que el niño lo pueda jugar y que uno no sufra. Porque yo le presté un libro, lo rompió, yo sufrí, él no supo qué hizo. En cambio estos, vean, son de cartón grueso que el niño puede manejar. Además es muy fácil que lo maneje con figuras. Básicamente es la figura lo que les interesa y historias muy pequeñas porque su retención todavía es muy pequeña. Vean, por ejemplo, este del tigre, lo que tiene es que aquí se mueve, entonces, para que el niño empiece a identificar los sentimientos. Si es que el tigre está a gusto, está enojado, está dormido, está contento y es un pequeño cuento, ¿sí? O vean, este otro que además nos súper encanta aquí en la casa porque es de un dinosaurio, pero no sé si puedan ver aquí. Estos, estas páginas de este lado son rompecabezas de piezas muy grandes. Vean, que un niño de tres años fácilmente ya puede ir armando. Este es el que más le gusta a mi nieto, por eso, ¡ay! Es el que está. Nada más hay que tener mucho cuidado de meter bien las piezas para que no se pierdan. Pero este le súper encanta. Como les digo, es un cuento con rompecabezas, desarrollabilidades, fenomenal. También me encanta que ahora hay libros para niños, pero con series. Por ejemplo, esta serie de Fergal, de Picorina, de Editorial Picorina. También a mi nieto le súper encanta. A mí me gusta mucho porque es una historia de Fergal. Por ejemplo, aquí es Fergal, que es el personaje principal, que es una especie de dinosaurio, que dice mentiras. Y el cuento, donde todo por qué dice mentiras y las consecuencias de haber dicho mentiras. Estos ya no son de cartón, ya son de hoja. Entonces, estos sí, hay que estar con ellos para leérselos. Por ejemplo, este es de Fergal, dice mentirijillas. Fergal en apuros. Y Fergal conoce a Fer, que es que tiene una hermana y se pone celosa por la hermana. Entonces, esta colección de Picorina, genial, porque además los niños se van encariñando con el personaje principal. Y pues, nuevamente, todos estos libros además tienen mensaje. Este otro, ¿sí? Se llama El Recreo. Bueno, yo ya se lo leo a mi nieto, pero tengo que estar con él y requiere estar muy tranquilo. Yo creo que para niños más grandes es de Picorina. No traen la edad, pero él, les digo, tiene casi cuatro años y le gusta. Donde, pues, tenemos la escuela, ¿sí? La imagen de la escuela. Y aquí hay actividades. Por ejemplo, tienes que buscar esta imagen y encontrarla aquí. Entonces, el niño se pone a buscar. Aquí tienes que encontrar la... Aquí está la resbaladilla de la escuela. ¿A cuál de estas resbaladillas se parece? Y así cada página tiene una actividad. Les digo, este es para estar sentada con ellos explicándoselo. Pero a mí me gusta mucho la idea, el contenido, los colores y las dinámicas. Este otro también, El Cocodrilo, que no le gustaba el agua. Este les voy a decir. A mí no me gusta tanto, pero a mi nieto le encanta. Cada vez que viene me lo lleva para que se lo cuente. Se trata de un cocodrilo que no le gustaba el agua. Y, pues, que los demás cocodrilos no lo trataba bien. Pero después descubren que no es un cocodrilo, que es un dinosaurio. Entonces, es un libro que sirve para que los niños aprendan a que todos somos diferentes y a no etiquetar. Este de aquí también está fenomenal. Te habla de los animales. Pero trae información de los animales, de cómo son, qué productos de los animales comemos, cómo se reproducen cada uno. Sí, este libro ya es para más grandecitos. Yo creo que como de seis, siete años. Pero también trae mucha información, pero además muy, muy amigable. ¿Qué más hubiera yo querido tener esto para comprender la diferencia entre cada uno de los tipos de animales? Que unos crecen en granja, otros crecen en el bosque, otros en la selva. Entonces, vean este. Y este libro es de Océano Travesía. Los libros de ahora, como les comento, son fenomenales. Me encantan. Pero tampoco hay que menospreciarlos de antes. A mí me encantan los hermanos Grimm. Este de los hermanos Grimm, que además tiene gráficos. ¿Sí? Y lo más sorprendente es que, aunque no lo que... Y los niños actuales les encanta. Tenemos este y Cuentos de Perraol, que son clásicasos. Y este que, pues, no. O sea, yo, para más grande, yo creo que ya de 12, 13 años. Pero La Isla del Tesoro, que es otro clásico que les... Sobre todo a los niños les encanta. Y para los más grandecitos, por supuesto que hay. Y luego son los que más también se me antojan por las historias. Porque es cuando empiezas a leer y quieres leer cosas nuevas. Cosas que te identifiques, que antes no había tanta propuesta. Este, Las Mil y Un Pijamas, de Pamela Purvido. Que es de SM. ¿Sí? Barco de Vapor. Que vean ya, ya tiene mucho más texto. Sí tiene algunas imágenes, pero mucho más texto. Y este ya sí, que les digo, para... Aquí dice que de 7 para arriba. Pero yo creo que un poquito más de edad. Este otro está recomendado a partir de los 10 años. Es un librazo. No sé si ya lo hayan leído. Padres Padrísimos. ¿Sí? S.A. De Jaime Anfonso Saldobal. Es fenomenal. Sobre todo para esa edad que los niños a los 10 años como que están descubriendo el mundo. Como que no están a gusto con sus papás. Y dicen, ¿por qué mi papá no es como aquel? Pues aquí. Aquí les dice por qué. Pero si ya es para niños de 10 años, porque ya vean. Es completamente texto. Otro de Pamela Pulido para 8 años para arriba. ¿Sí? La fórmula del aire azul. Que habla de un niño que le gusta experimentar y demás. Y que por una u otra razón puede ver almas. Y está viendo el alma de su abuelo que quiere dejar su cuerpo. Y él está buscando cómo encontrar el aire azul para que su abuelo viva por siempre. Y este otro libro del de viva es también de Jaime Alfonso. Sí, Jaime Alfonso me... Ya saben que me encanta, pero además es un gran escritor para niños. Control total. Y vean lo que dice. Para hermanas y otras molestias. ¿Sí? Este también ya, como les digo, estos ya son texto, pero son geniales. Y ya para más grandecitos, ya arriba de 12, 13 años, por supuesto que estos dos también de Jaime Alfonso, Acampamento Miedo y Ciudad Miedo, que son geniales para los chicos de esa edad porque se identifican, son aventuras de jóvenes. Y así le van agarrando gusto a la lectura. Y vean, por ejemplo, este otro que me regalaron, que es de Arte de la Monalisa, les digo, ya es también para 13, 14 años para adelante, que te habla de todo lo que es la Monalisa, pero tiene imágenes de Leonardo da Vinci, las obras de Leonardo. ¿Sí? Pero he explicado como para niños de unos 13, 15 años. Tienen relieve las figuras. Se van abriendo con explicaciones. ¿Sí? Para los niños que les empieza a gustar las artes o pintar, pues es una muy, muy buena opción. Y bueno, esto es un acercamiento, como les digo, a los libros que a mí me hubiera gustado tener cuando yo era niña, cuando yo era joven, y que el día de hoy disfruto como si fuera una chiquita. Pero dime tú, dime tú, qué libros, qué libros te hubiera gustado tener, que existen el día de hoy, que a lo mejor tienen tus hijos, tus nietos, y que dices, este libro más bien es para mí, no para ellos. Me lo quedo yo. Bueno, y como siempre, ya saben, nos vemos la siguiente semana para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos guste. Denle like, dejen su comentario y suscríbanse al canal, no se les olviden. Nos vemos.